Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bastante bien. ¿Lista para despedirte? Sí, hoy es el último día de los cuentos por esta temporada. Votaremos en septiembre seguramente otra vez a contar cuentos, estos cuentos de Norma que son cuentos muy mentirosos. Bueno, no sé si son mentirosos. Entonces vuelvo otra vez a señalar ahí la publicación, la reciente publicación del tomo 2 de los cuentos de Norma que se puede adquirir en la editorial Grupo Cero.com, editorial Grupo Cero.com, porque es un libro realmente fabuloso. Así que se recogió. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo. Bueno, realmente no me di cuenta de lo que escuchaba. Claro, bueno, otra cosa es la lectura, ¿no? Es más para uno mismo, en silencio y deteniéndote. Claro, porque es tan rico, además, es tan rico, hay tantas cosas, tantas cosas, que claro, que a la escucha yo no... Uno no escucha todo. No, escucha como la historia, ¿no? Como si buscase la primera vez la historia. Sí, sí. Se quedan ahí al lado. Pero en el libro es impresionante. Impresionante. Yo me leí, por ejemplo, bueno, el último que ya te comenté, que era buenísima, Un adiós para Alfonsina. Y después me leí otro ahí esta mañana que ya me había leído, que volví a leer, que es desde el principio, Volar para atrás, con el pajarito. Ah, Volar para atrás, sí. Y todavía no llegaste a la petite novela que hay, ¿no? No, todavía no. Y en el medio del libro hay una secuencia de una historieta que lleva como cinco o seis... Capítulos, ¿no? Sí. Con una relación de varios protagonistas. Bueno, y ahora estamos preparando el tercero, entonces, ¿no? Que esta temporada, que terminará para las Navidades, seguramente. Para las Navidades. Es decir, que en septiembre seguro volvemos, porque tenemos que publicar el libro. Tenemos eso. Así que genial, muy bien. Y hoy también tienes un cuento, evidentemente, si estás aquí. El cuento de hoy se llama Hubo una vez en que quería irme muy lejos, más lejos. Hubo una vez en que quería irme muy lejos, más lejos, más lejos. Uy, 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 ¿a dónde vamos a ir? Así, preparémonos para el viaje. No era el tiempo de los aires. Ya había volado demasiado y cruzado varios cielos. Era el tiempo del agua. Dejar atrás las risas en los botes de la laguna del parque y tomar un transatlántico que cruzara el océano, porque había que ir a buscar otro lugar muy lejos, más lejos. Llegué al lugar de donde partiría. Una lluvia pegajosa mantenía su peso sobre mi alma. Las aguas del puerto corrían lentas, dormidas, inmensas. La partida estaba castigada por el humo de la pequeña ciudad donde vivieron todos mis antepasados y partiría sin saber de quién sería yo antepasado o si la cosa terminaría aquí conmigo. Se había establecido un muro infranqueable durante muchos años y nadie salía de él, hasta que ocurrió una rajadura que lo abrió para que algunos pudieran irse lejos a cualquier otro lugar del mundo. Todos los lugares daban lo mismo. Siempre era el abismo de lo desconocido y por ahora serían fuertes los adioses que llegarían con los besos, ese horizonte húmedo de las bocas que se juntan para perderse en un torbellino, en una música desequilibrada por el movimiento de las olas y el viento que barrería la memoria. Pasos sobre piedras desparejas y callecitas angostas que siempre se juntaban con las hojas caídas de ese otoño que se remolinaban para luego otra vez comenzar a volar sobre todo lo que quedaba atrás. El tiempo se ponía también amarillo y todos los lugares adquirían el valor de la gloria inolvidable y el agua de la lluvia se transformaba al tocar el suelo en burbujas que como un anillo encerraba a todos los lugares en una insondable ceremonia. Todo iba a ser perdido y todo se volvía a la vez espléndido. El sol brillaba sobre las aguas y eran soles pasionales que contenían toda la belleza del mundo. Quedarían en la casa unos cuantos libros que ya nunca volvería a leer y algunos sueños y deseos no cumplidos que irían a parar a la basura. Quedarían los amantes clandestinos de ciertos encuentros, el eco de los pasos sobre los baldosones y ciertos paseos inconclusos acunados por frases de un amor esperanzado. Quedaría también la emoción de ver aparecer una gran luna rosa en el cielo estrechado de las noches, el entusiasmo por todo lo que comenzábamos a conocer como si fuese lo sagrado del primer contacto con otro cuerpo desnudo que no se olvidaría nunca. Quedarían atrás los extravíos y la algarabía de los días de sol caminando perdidos de la mano cuando el día terminaba y también atrás los lugares donde nos cobijábamos aquellos paisajes que entrevíamos en las puertas de los mercados con las vendedoras envueltas en mantas de colores vendiendo limones, tomates de la huerta, laurel y las especias traídas de los países cercanos. Ahora había que partir, dejar las ondulaciones del terreno las montañas limitando el horizonte la sequedad de un clima violento para ir hacia la pradera de verdes naturales y que la sangre adquiera tal vez otro latido más detenido, más espacioso. Atravesar la totalidad del oscuro el mar de noche sin desembarcar por unos días en ningún lado entrar en el éstasis de una somnoliencia que el océano balanceará como una fruta madura pendiente del árbol. Ir lejos, más lejos aún cuando otra vez los pájaros sobrevuelen desesperados de comida el horizonte que se junten con el agua espesa la ansiedad de un viaje que nunca podría ser descifrado por los signos que se perdieron en las regiones profundamente oscuras sin saber si alguien velaría por alguien sin saber dónde ni hasta cuándo ni si habría alguien. Pero todo será una jubilosa incógnita que coloreará la vida de pasión y de aventura sin importar las máscaras que ocultan los rostros de la gente que mirará indiferente todo como si fuese una película. Este viaje sería como estar fuera del mundo los sucesos tomarían una continuidad sin discontinuidad y se volverían más intensos y más desconcertantes serían más mías las cavilaciones con las que me movería a través de las puertas y las calles donde otra vez seguramente repita el gesto tan mío de apartarme el pelo de la cara y volvería a hablar con otros de todo lo que en este planeta está destinado al éxtasis y al terror al mismo tiempo. Se perderían las orillas y la realidad se dispersaría de otra manera transformada en una inmensa llanura donde otros me hablarán seguramente de los juramentos incumplidos y esa será la materia en que se fundará la nueva vida. Pero había que partir dejar atrás todo lo conocido y aventurarse a otro crecimiento más allá de lo ofrecido en el principio porque todo eso se transformará y yo tendré otra forma de vulnerabilidad una imaginación que haga que canten las estrellas o que las casas floten en el aire como si fuesen los cuadros de un pintor pero seguir adorando la lluvia y el viento y el vuelo de los pájaros y yo quede convertida en una figura errante barrida por el resplandor ahora mortecino del paso de los años. El timbre de la casa me sacude y caen al piso mis elucubraciones. Habíamos quedado en una reunión de amigos para festejar juntos el estar vivos y se rebobinan las ideas el viaje queda sepultado lejos y aquí se funden en una sola pieza y vuelvo a reconocerme en ellos la bruma del mar se diluye entre risas la lluvia pegajosa del comienzo ya no pesa sobre mi alma no queda ni el más ligero rastro de aquel reguero de nostalgia que despertó en mí la idea de irme lejos muy lejos terminó muy bien vamos a España muy lejos muy lejos que bueno que bueno esa partida esa despedida también para terminar esos programas si bueno este es un adiós también del programa una despedida por eso por eso también lo pensé que volveremos totalmente diferente con esas otras formas ahí que bueno claro que uno se va transformando y no sabe en qué forma no no se sabe después viene después viene la lectura de uno cuando uno se lee y yo escribí esto y dónde qué era qué cómo dónde cuándo cómo fue sí claro porque a pesar tuyo te estás haciendo española digo en algún lugar no totalmente no cómo habrá cambiado toda tu forma de pensar sí bueno eso a veces resurge mi forma de pensar de siempre no pero también me voy acomodando a frases diferentes a modismo diferentes a calles diferentes a una ciudad totalmente diferente no un pueblo diferente sobre todo eso un pueblo muy diferente que no es la mejor ni peor es diferente no y jugar esa diferencia también es un enriquecimiento no poder ser ahí dos sí es difícil no porque parece que hay como bueno no sé no sé cómo es porque de alguna manera uno renuncia a lo que fue ayer sí pero aunque no te muevas del lugar porque viste que dice al final lejos aquí y ahora se juntan se juntan lo lejos y es aquí claro 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 se funden es aquí ahora vienen los amigos y me despiertan y ya estoy con ellos brindando por la vida otra vez más todo vuelve a ser de otra manera también otros amigos otras relaciones otras palabras otros otros afectos también porque uno no puede dejar de querer qué bonito qué bonito normal si no no echas raíces si no quiero esta ciudad si no quiero este país si no quiero a esta gente que comparte conmigo los tengo que querer si no no echo raíces va quedo ahí flotando como una hoja del otoño que el viento la lleve y la trae ¿no? como dice ahí ¿no? el tiempo se amarillea dice también con el paso ¿no? que eso como las fotos o como los libros que me sorprendí mucho muchísimo una vez que fui a la biblioteca y vi el papel amarillo de un libro se había puesto amarillo se había amarillentado yo digo ¡ay! paso tanto tiempo ¿no? bueno esas cuestiones sí es la manera de envejecer de los libros ¿no? pero bueno esa apariencia sí pero fue una sorpresa ¿no? encontrar el papel amarillo de un libro que estaba en la biblioteca ¿no? bueno hasta a veces hay modos ¿no? con los libros que están cerca de alguna humedad y todo de las hojas ¿no? como si fuese realmente un ser vivo ¿no? sí pero el tiempo ¿no? también es el tiempo te das cuenta de repente porque para mí el tiempo no pasa para el humano dices ¿no? para el humano para el humano el humano no se da cuenta no se da cuenta pero de pronto hay un detalle ¿no? hay una visión que te dice ¡ah! pasó el tiempo ¿no? ¿cómo pasó el tiempo? como con los hijos claro los niños cuando se le declinan con los niños eso te lo vuelve ahí en la cara sí sí pero también a veces no siempre así bueno vamos a la poesía sí vamos a la poesía que no vamos a terminar la lectura hoy de el libro pero bueno vamos a seguir estamos en vivir en Madrid vivir en Madrid justamente y aquí tenemos un poema que se llama cultivarse no es cultivar zambullirte en otros mundos darte un baño de extrañeza arder en deseos de lo nuevo recorrer otras vidas renovar los siglos en cosas venideras ir de la mano de los grandes de los rojos de los negros atravesar colores de otras razas costumbres aniejadas palideces agitadas por olas de un fondo más viejo que sus nombres un virginal repaso de amores extinguidos una pasión de otros que hago mía estar en este mundo significa hacer la alquimia necesaria transmutar los metales y los mármoles que se levanten con pies alados los dioses derribados que soportaron la maldad de todos los rocíos recordar el fuego de las hojas y todos los bronces escondidos volver sobre esos otros que dejaron sus señas desafiando los siglos la bella reina del ciprés casada con el chamán piel roja trayendo una frescura imperceptible estar ahí con otras sangres luchando con los esclavos de los convencionalismos liberarse de los que por falta de imaginación no pudieron contra las ataduras aburrirse con la burguesa moribunda que disimula su fracaso apresar en cara historia la estupidez del mundo confiar en los tentáculos de otras almas y arremeter con filos ácidos las cuerdas de todos los poetas no hay sucesión hay saltos antes de mí hablaron otros hombres y no hay propiedad hereditaria sino tiempo veloz juntando y separando la misma savia la misma raíz haciendo contacto con nosotros y aquel que escribía sobre la hierba fresca un Whitman al que no conocí lo suficiente y que cortó los nuevos troncos para que los talláramos de nuevo y Hermes el tromposo una vez más con endelos y el altar se derrumba en sus temblores las bodas de Canaán en Galilea y Nassim cantando entre las rejas y amando a su doncella más todos los artistas rotos desamparados de una patria sangrienta perdidos en los pueblos cubiertos por olivos grises como las nubes de un cielo que aún no llora las turbulentas huestes de jóvenes esperándome para que diga alguna cosa y esto y esto soy yo una multitud de vidas en mi vida una cultural benevolencia que me pone en el mundo como la mano aquella que arroja la semilla para que vengan a mí canciones mías nacidas de mi alma cautivada que estalla con ritmos argentinos y una latinoamérica que me invita a cultivar la rosa la que quedó escrita en su bandera por el hombre martí que me repite qué bueno qué clarito cultivarse no es cultivar cultivo una rosa blanca en cuño como el día no la dejaste pasar la pillaste la pillaste sí qué bien qué lindo poema lindo poema sí huir es imposible hay un viento cargado de arena que ruge desde el principio de los tiempos una música antigua que gotea como lluvia agitando el barro y suena como el único ruido dejado en este mundo para ciertos asuntos no hay sosiego un discurrir informe no convence a la velocidad de la pendiente que se transforme en una marcha de tortuga en la reiteración que me persigue como sombra no pude endurecerme y siempre vi los reinos abatidos por un amante extranjero moviendo las piezas de ajedrez en el tablero que muestra una reina custodiada por los saltos del caballo y a un rey caído en medio del fragor soportando un jaque mate que propicia la huida una huida vacía de poder que solo va a indicar la renovación de una contienda que no cesa yo he capeado el temporal y no me he librado del exilio pero no hace falta consultar al adivino ni que la corte me examine porque todo tiene un fin y hay cosas que no volveremos a encontrarlas viene la noche y pájaros nocturnos se unen a mujeres nocturnas mezclando sonidos que se expanden en los jardines dormidos del invierno y aunque el sauce se doble en primavera y allá lejos se abran flores jamás imaginadas no se puede evitar el impulso de querer abrazarse a las estrellas ni que el ausente piense en el regreso ni que cuando se hable de partir el otro se entristezca pero no hay manera de escapar no hay ninguna idiota escapatoria para el amor que empuja a los amantes porque el deseo los seguirá hasta ahí montado en un color intenso un resplandor de cabalgaduras galopando por esos senderos que salen precipitadamente de la luz del sol vistiendo un horizonte para mí desconocido donde nos piensa vivos y espera el jeroglífico tiene que ver ¿no? con el cuento ¿no? sí no se puede huir no se puede huir así que no hay que intentarlo una caída más ¿dónde están los espejos aquellos donde se filtraba la luz que agitaba las sombras? bailaban en torno de mí aquella danza amarga donde ardían mis piernas y se quemaban mis ojos afiebrados mientras un agua cristalina cayendo del cielo nublaba las imágenes y mis brazos desnudos amparaban aquel temblor de miedos y sus sobras qué postración aquella de los años pasando corrompiendo mis huesos de corteza arrugada y cales que se disolvían en una superficie de burbujas explotando de segundo en segundo para caer entre sombras entrecortadas de agonías en esa soledad de infortunados duelos llorando a los amigos más música más música que se despierte lo que se mueve poco y que parece muerto y que brotan del cuerpo hojas y alas para volver a ser esa mente desierta de vanos pensamientos como en el tiempo aquel en que bajábamos la pendiente casi sin un respiro y los pies pisaban esa tierra de todos caminos y caminos andados entre el calor y el polvo donde sólo importaba seguir vivos piedra libre y el aire se libera y la tierra aguarda del mañana una órbita nueva donde quedé expulsado este presente y un canto futuro recupere el predominio de la fuerza sin rastros de cadenas sólo giros y giros violentando cerraduras y tabiques en un bosque donde la edad se tiende al sol como un lagarto a veces sólo cuando el otoño llega presagiando las nieves me refugio en una catedral de tiempos donde se enfrían sueños y las horas se hacen piedra canto rodado con el que tropiezo y en el trastabilleo asoma sin pudor el rostro de la muerte dejando una hoja de álamo disecada en el libro que estaba leyendo para marcar justo la página en que sufrieron un trastorno las palabras y lejos más que lejos el mal sueño agonizando en el olvido deja pasar al ángel de la guarda que me vuelve a levantar después de la caída precioso qué lindo ¿no? muy lindo efectivamente bueno queda demasiado para terminar el libro hoy así que lo tenemos ahí en suspenso y seguiremos la lectura en septiembre entonces bueno te voy a leer mi historieta se llama Forastero Forastero Arre arre Forastero Forastero eso es tengo que pedir disculpas y eso de manera repetitiva hasta alcanzar la frecuencia de la liberación ayer me preparé a la hora exacta del encuentro y pedí disculpas por mi odio insolente que en el instante desea estrangular al tiempo abofetear al sol sin esperanzas indigesto por eso pido disculpas la alegría que me nace desde la infancia no me pertenece es una rama muy larga que cae con su peso y a la noche cuando se calla y los sueños se abren en el patíbulo de la oscuridad me veo viejita todavía alegre prefiriendo la huella de una vida a la verdad pedir disculpas a quien me preguntó Juana mira recuerdo una anécdota que le viene al pelo la de un forastero que llegó a España de una manera muy particular en la plaza mayor de un pueblo donde la lluvia desafinaba los sonidos de la guerra cayó en el centro una bomba que nunca explotó y así quedó nunca se tomó la decisión de nada la bomba como un gran bostezo ininterrumpido quedó sin explotar una bomba lanzada por los alemanes que tanto anhelo tenían de erradicar a la república toda Europa y más allá pensaban llevarse un trozo de pastel de aquella bella península los que más adelante fueron etiquetados por la guerra que seguiría la civil los aliados también lucharon contra la república pero a veces la traición no es vista como tal sino que no es vista los ideales tienen peso de escudo son vida no vivida ciegan ¿entiendes a dónde voy? recalcó Juan entiendo que se pidan disculpas para quedar bien si alguien la reclama pero pedir disculpas por una misma en fin el forastero alemán quedó plantado en la plaza del pueblo como una dinamita vigilando un espía enfermo un misil alemán atemorizando al pueblo durante décadas alguien tendría que pedir disculpas esa intromisión ese desgarro inmovilizando el vivir de la ciudadanía por fin un día de borrachera de alegre reencuentro con los amigos justamente con el vecino que estaba de paso por el pueblo expatriado en Alemania decidieron en la noche abrir el misil que ya está bien de someterse que hemos aguantado el terror soterrado que cortemos la raíz a ver qué pasa decididos a liberar al pueblo de ese dueño fantasma de empezar una nueva historia subieron en plena noche sobre el obús como si de un árbol se tratase costó lo suyo hacer girar ese metal oxidado sobre sí mismo pero los chicos estaban preparados con instrumentos y brazos líquidos anti y a favor después de tantos años no podría pasar nada lo máximo se escucharía algún escape de aire tal un gran pedo ni un suspiro de despedida dio el obús murió en las manos de la juventud al explorar el mecanismo interior del artefacto encontraron un papelito manuscrito con unas pocas palabras en alemana que el expatriado tradujo enseguida salud de un obrero alemán que no mata a trabajadores vaya forastero tan imprevisible así que de pedir disculpas nada que bien muy lindo muy bien muy bien que lindo había un suspense ¿no? ¿qué iba a pasar? ¿qué iba a pasar? que bien bueno y había un papelito de un obrero alemán de un obrero alemán que no mataba que no quería matar bueno pero mató de otra forma porque al fin y al cabo aunque él no quisiese era alemán ¿no? digo bueno que está bien la anécdota pero un obrero en la plaza ¿no? porque claro parecía un gesto muy comunista ¿no? como pero al final aterrorizó a todo el pueblo igual ¿no? sí sí el obús es el obús y además alemán qué susto ¿no? que lo mantuvo en vilo el pueblo así que muy bien así que has transformado la botella del mar con el papelito adentro lo transformaste en un papelito dentro de un obús ajá 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 sí sí he visto una noticia esos días que decía que parece que hay una chica que dejó del Titanic dicen que dejó un papelito en una botella antes que se hundiese el Titanic y que tiró la botella al mar con un papelito adentro que no sé lo que decía el papelito pero digo que pasó eso entonces digo que podemos contar otra historieta imaginando lo que había en el papelito muy bien bueno muy bien así que nos tenemos que despedir nos tenemos que despedir sí a pesar nuestro la verdad seguiríamos bueno entonces mucho gusto por haber compartido con vosotros ese espacio ahí de de lectura y de escritura y seguimos entonces muchas gracias Norma bueno a ti muchas gracias por tu trabajo ahí regular y que nos da energía para escribir así todos muy bien vamos a seguir vamos a seguir y recuerdo los cuentos de Norma un excelente libro así para además que te lanza a escribir porque es esa buena escritura que transmite el deseo de escribir así que la buena escritura es la que transmite el deseo de escribir claro porque se ve tu libertad se ve tu relación con las palabras muy bien digo yo bueno un beso grande un abrazo a todos muchas gracias Norma y hasta la vuelta hasta después de las vacaciones hasta luego adiós adiós chao chau chau Gracias por ver el video.